El siguiente programa fue declarado de interés turístico y deportivo por el Ente Municipal de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de General Poyerredón. Feliz día, bienvenidos al fantástico mundo del automovilismo deportivo, la sierra y el mar. Aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes lo que dejó esta nueva fecha. Por eso, porque hay mucho material, un compacto realizado por el Coyote Pablo López para todos ustedes. Con pie de plomo ya comenzamos a acelerar porque se viene, se viene lo mejor, porque lo mejor, lo mejor está por venir, por competir. ¡Claro que sí! Congele Precios, Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima. Materiales para la construcción. Acopio seguro. Ventas por mayor y menor. Juan Manuel Landa. Champañat, Esquina San Martín. Señor Gentile, supervisando todo, a ver cómo están los equipos. Me agarraron así, distraído. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por el trabajo que viene haciendo la dirigencia y también tratando de acompañar a todos los pilotos. Bueno, gracias por tu palabra. Sí, acá estábamos charlando, viendo si necesitaban algo los muchachos porque tuvieron una rotura en la clasificación y charlando un poco. Bueno, seguramente en piloto no. Como piloto no te ofreces. No, no, no. Como mecánico podría ser, pero piloto me parece que no. No hay chance ni en esta vida ni en la otra, me parece. Bueno, disfrutando de otro gran fin de semana. Nos acompaña felizmente el tiempo. Sí, está lindo y para mañana se espera también un día lindo. Esperemos que nos acompañe el público y que termine todo lindo. Los únicos que nos tienen que acompañar son los mosquitos, pero están. Están, están, ahí dando vueltas. Si hay un poco de viento capaz que zafamos. Bueno, ¿conforme con el parque automotor? Sí, siempre apostamos a más, como siempre hablamos. Siempre estamos tratando de buscar la vuelta para que haya algún auto más. Consideramos que estamos relativamente bien. Estamos trabajando para que mejore. Pero bueno, sí, como está todo en el país y están las cosas, no es una excusa, pero bueno, está complicado. Y bueno, estamos tratando de navegar esas aguas, ¿no? Vos sabés que todavía perdura, Gentile, esa efervesciencia que dejó la fecha del verano. Con tantos pilotos de renombre que vinieron, ¿no? Sin ir más lejos que los Jorjitos Barrios, que ahora volvió a ganar. Sí, la verdad que sí, es un evento que con el correr de los años, la ZK, acá con el paso de los años, las comisiones que estuvieron antes que nosotros han trabajado también. Y el evento del verano se ha tornado como un clásico ya del verano y muchos pilotos... No solo de Mar del Plata y de la zona, a nivel nacional e internacional ya. Claro, claro, eso justo te iba a decir. Ha tomado ribetes de una fiesta de verano y muchos pilotos se preparan durante todo el año para venir acá. Averiguan y, bueno, vienen, practican y por eso el evento tiene la magnitud que tiene, ¿no? Sí, realmente me sorprendió el estacionamiento, ¿no? Que llegaba a kilómetros de acá del cartódromo. Sí, sí, eso es otra cosa que también para la próxima notamos que tenemos que mejorar. Vamos a ver cómo podemos hacer, si hacemos algún convenio con algún vecino o algo que nos presten los predios o algo así. Como para estar un poco más cómodo y más tranquilo, más seguro también. Y, bueno, son las pequeñas cosas que tomamos en cuenta para mejorar para el que viene. Lo mismo que el tema por ahí de las casillas, que nos sorprendió la cantidad de casillas y la magnitud de las casillas que vinieron. Entonces, tuvimos que alquilar de último momento un grupo electrógeno extra y, bueno, posiblemente para el año que viene ya tengamos alguna otra obra de esas obras que no se ven, que son todos enterrados, cables y demás cuestiones que hacen que la infraestructura crezca y, bueno, vamos a atender mejor a la gente que nos acompaña. Qué detalle que estás marcando, ¿no? Porque el detalle que no se ve, la sobra bajo tierra y también la luz en el cartódromo, en la pista estuvo fantástica. Pero vos estás viendo otra luz, la luz de las casillas para brindarle más seguridad a todos los pilotos. Y, viste, como te contaba antes, uno cuando hace más o menos las cosas bien, después las tiene que mantener. Y cuando hacemos una reparación, tratamos de hacer una reparación en serio para que dure. Entonces, nos vamos entendiendo de eso y apuntamos a mejorar alguna otra pequeña cosita que nos quedó en el camino, que son estas cosas que te comentaba recién. Bueno, te felicito porque dejó de correr tu hijo, pero vos seguiste siendo dirigente. Y muchas veces cuando los hijos dejan de correr, se alejan de toda la actividad. Bueno, yo fui al revés. Yo siempre me lo pensaba, pero esperé que él no fuera piloto para ser dirigente. Fue dirigente después de que fue piloto. Claro, para estar más cómodo y poder trabajar más cómodo, ¿no? Lo planteé así, sí, sí. Así fue. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Este fin de semana se corre la segunda fecha. ¿Cuándo ya está la fecha de la tercera? La fecha de la tercera está para el 28, prevista, digamos. Pero posiblemente haya alguna modificación. Hoy por hoy corremos el 28, pero posiblemente haya alguna modificación. ¿Estás hablando de alguna fecha alternativa? Mirá, como no está nada cerrado, no te quiero decir una cosa por otra para que después nos tengamos que decir. O sea, oportunamente lo comunicaremos. Muchísimas gracias, Gentile, por tus apreciaciones y por estar juntos, viste. Para saber qué está pasando, ¿no? Más allá de la comisión directiva. Bueno, es un gusto que ustedes estén por acá, que nos pregunten lo que quieran saber y nosotros a disposición les vamos a responder lo que quieran. Bueno, como periodistas es un orgullo tener una directiva como la que tenemos acá en el karting, después de tantos años. Y también el reconocimiento que tienen los pilotos hacia el trabajo y el esfuerzo que le están dedicando en cada carrera. Bueno, bueno, gracias y gracias por tus palabras. Y bueno, los esperamos mañana que sea una fiesta. Va a ser una fiesta, claro que sí. Bueno, hasta luego, saludos a todos. Bueno, Cholito, ya estamos de vuelta otra vez en la actividad del año del karting, en este caso. Así que, bueno, vos disfrutando, tirando un cable a tierra. Sí, absolutamente. Ya llegó la segunda fecha, mira, sin pensarlo. Sin saber que iba a correr, corrí la primera, estamos en la segunda. Bien, contento. La verdad que he enchufado, el auto anda muy bien. Estoy con los chicos, nos estamos divirtiendo mucho. Así que bien, esperando mañana la actividad a ver qué pasa. Bueno, muchos amigos, volvió Ricky Riondo también, lo vimos ahí. Marcelo Morón, digo, qué leyendas que tenemos, ¿no? Sí, qué lindo. Yo también formo parte de la vieja escuela, mirá cuánto hace Correa con Morón. Es lindo, la verdad que el karting tiene esas cosas. Uno nunca se puede alejar del karting, por más que incursionan en otra cosa. El karting es como que siempre tira. De alguna manera es una gran familia. Siempre que venimos están los mismos. Algunos, calculá que yo venía soltero, ahora viene mi hijo de mecánico. Es una gran familia. La verdad que esto es muy lindo, se disfruta mucho. Es difícil dejarlo, la verdad. Bueno, el automovilismo un poco es lo que le inculcaste a tu hijo, ¿no? Ahora viene primero en el campeonato de la categoría Monomarca Fiat, que no es fácil. Sí, seguro. No es fácil. Era el objetivo, tratar de pelear el campeonato. Pero ahora lo está logrando, es largo, falta mucho. El auto funciona muy bien, él está muy competitivo. Pero bueno, el año recién empieza. Por ahora los deberes los están haciendo todos muy bien. El equipo, él, anda todo perfecto. Así que bueno, esperemos que el año nos encuentre a final de año en la misma situación. Peleando el campeonato. Y la idea es pelear el campeonato. La idea es estar ahí, que de hecho es donde estamos. Bueno, vamos a ver qué nos depara el año, ¿no? Que es largo. Pensar que bueno, este es un poco la base de la pirámide de lo que es la Monomarca, ¿no? Porque ahí está el pibe Berenciarte también, que no es fácil ganarle. Porque se suma mucha gente, como ha nacido Nacho Espíndola también de acá, ¿no? El bicampeón. Sí, totalmente, totalmente. Los chicos van muy rápido en todo. Después se suben al auto, le agarran la mano un poquito al auto y van rapidísimo. Igual que en el karting. Así que esto es una gran escuela, una gran escuela de conducta, de un montón de cosas. El piloto lo pone en un lugar, no solamente conductivo, sino en lo personal. Entiende la conducta que hay que tener para subirse arriba a un karting, de un auto. Y eso es muy bueno. Y yo siempre inculco a todo el mundo que si les gusta el automovilismo, tienen que empezar por acá. ¿Es importante ser padre, o sea, ser deportista en la misma deporte de tu hijo? Como para saber lo que se vislumbra, lo que se vive en la carrera, las sensaciones, las emociones. Mayormente los hijos tratan de copiar a los padres. Y si uno realiza esta actividad, el hijo quiere copiarlo. Evidentemente, en mi caso, el alumno fue muy superior al maestro, sin lugar a dudas. Ellos aprenden cosas que a veces preguntás de dónde las sacaron o cómo lo aprendieron, mirá. Vení, vení, vení acá un cachito. Estamos charlando de tu viejo y estamos hablando de vos. Digo, qué linda escuela el karting. Lo formativo que es, ¿no? Que ahora te encuentras vos encabezando un campeonato tan competitivo, con tantos campeones, con tanta trayectoria, con tanta historia, como es la manomarca. Sí, hola, negrito. Como vos decís, el karting es muy lindo, una linda escuela. Y es más, vos mirálo a él, que ya con no jugando sigue en el karting, porque además de ser una escuela, es muy lindo. Y bueno, también, como decía, muy contento de poder estar liderando hoy el campeonato de la monomarca. ¿A la vez también sos chasista de tu viejo o no? No, no, chasista no. La realidad es que Franco Cribel y Fede Opio tienen un conjunto muy bueno, que son quienes atienden el auto de él. Y yo únicamente me encargo de la tarea de ser mecánico y atenderlo en pista, así que estamos con eso ahora. Bueno, tenemos un impasse en la monomarca, pero realmente, bueno, va a haber que trabajar mucho para llegar a fin de año en esta posición, ¿no? Sí, bueno, como vos decís, es largo el año y no es fácil, pero bueno, vamos a ir laburando mes a mes para intentar mantener. Seguramente. Para mí, bueno, siempre ver el karting con tanta historia, con tanta historia del automovilismo nuestro, y ver a todos los pilotos que salieron de acá, como era Jorgito Barrio, también otro de los grandes campeones, y tantos, ¿no? Por citar el que está más representativo, hoy Ledesma viene haciendo los mejores tiempos en clasificación del turismo carretera. Sí, bueno, como vos decís, yo creo que el karting de acá es muy fuerte, quizá quienes tienen la posibilidad de ir a correr a Buenos Aires después, terminan de formarse de una muy buena manera, ¿no? En cuanto al karting y después saltar quizá a categoría de auto, de fórmula. Y bueno, sí, como vos decís, tenemos pilotos muy buenos y ojalá algún día poder llegar, ¿no? Felicitaciones, para mí la Monomarca, bueno, soy creador de la Monomarca, junto con Feli Hiena, siempre creo que ha sido la base formativa de grandes talentos, así que te esperamos, que vos también seas uno de ellos en el futuro. Ya, te posicionás bien. Bueno, muchas gracias, Negrito. Sí, dejemos agradecerle a todo el equipo y a mi papá, que son los que hacen posible que hoy estemos hablando de estas cuestiones, de estar primero en un campeonato, como vos decís, muy difícil. Así que, bueno, agradecido. Cholito, felicitaciones a vos, como padre creo que hay que ser formativo, acompañar a los hijos, que no es fácil virar la carrera de abajo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, en este caso yo soy agradecido, él me acompaña con 50 años, seguir sentado en un karting y que tu hijo te acompañe, no hay cosa más linda. Así que, bueno, nada, es un fin de semana más que compartimos juntos, lo que yo siempre recomiendo es una cosa extraordinaria, compartir con los hijos esta actividad, o cualquier actividad que fuese, pero compartirla con los hijos, estar juntos. Así que, bueno, siempre agradecido al karting, que siempre nos abrió las puertas, que nos dio la posibilidad de estar siempre. Agradecerle a Laureano por el excelente trabajo en la Monomarca, y bueno, y acá también que me acompaña, ¿no? Cholito, bueno, yo estoy con mi hijo, en familia. Los veo a los Vesprini, los veo a los hermanos Guillermo y Ariel López, los veo a los Bartucci. Vos lo dijiste, un deporte de familia. Sí, absolutamente, Beresciarte, que está acá con el otro hijo, Los Morón, un montón de gente, que esto es hermoso compartirlo en familia. Realmente, el fin de semana trae un montón de cosas, y un folclore que no hay que perderlo. Así que, bueno, muchas gracias por la nota, agradecerle al equipo, impecable como siempre, y al karting, que siempre nos recibe de la mejor manera. Chau. Bueno, Alan, acá al lado del viejo, para tu segunda carrera, así que, bueno, venimos a disfrutar otro fin de semana. Sí, venimos a disfrutar otro fin de semana y a seguir aprendiendo. Yo creo que, bueno, ya te sacaste por lo menos el peso del debut, que siempre creo que, para todos, a mí todavía me sigue, a mi edad, cada vez que tengo que hacer algo, la presión. Sí, mucha presión ahí. Y sin darte cuenta, ¿no, Fede? Sí, es así, la verdad que sí, pero nada, de a poquito va a ir creciendo y le está dando para ir aprendiendo de a poco. Así que, bien. Sí, además no arranca en la categoría escuelita, arranca en la promocional, ya arranca con chicos que ya tienen su trayectoria. Sí, es una categoría bastante picante, y la verdad que los chicos van muy fuerte y tienen la experiencia, quiera o no, de las otras categorías que los ayudan. Para él es todo nuevo. Y bueno, vos ya, el último día de tu, festejando tu triunfo, ¿no? Ahora viene otra etapa. Sí, sí, es verdad, hasta ahora lo disfruté, y ahora viene otra etapa. Pero nada, tranquilo, porque sé que a veces se da y a veces no, así que con los pies en la tierra, porque nada, hay que ser. ¿El balance, cómo está para mañana? Bien, bien. Quedamos clasificados cuarto otra vez, igual que la fecha anterior, así que estoy ahí en el medio del pelotón. Y él, bueno, viene un poquito más de atrás, porque despistó a Inda 1, lamentablemente. Pero bien, vamos a andar bien. Bueno, buscando tu límite, eso es bueno. Sí. Y se aprende siempre de los errores, de la exigencia. Evidentemente querés rendir más y no está todo tan fácil, como parece de afuera. Sí, más vale, hay que buscar el límite, porque si no, no sabés hasta dónde llegar, hasta dónde se puede. Para eso estás acá. Más vale. Para aprender. Sí. Bueno, seguramente vas a cosechar más experiencia este fin de semana. Sí, ojalá, siempre se aprende. Sí. Bueno, igual estar en el pelotón, hay que tratar de estar en la pista, así hacés todas las vueltas, que es lo fundamental para ganar experiencia, para ganar en seguridad también. Y sí, hay que intentar estar todas las vueltas posibles. Ahora, ¿te das cuenta cómo damos consejos de afuera? Todos somos unos genios. Y somos todos unos genios hasta que te subís. Después es otra cosa. No, porque además también, qué sé yo, pienso que uno siempre quiere brindar lo mejor a tu padre o a tu familia, a tus amigos, para vos mismo también, ¿no? Claro. Así que bueno, lo mejor para mañana, acelerar como a usted le gusta y busque su límite. Gracias, gracias. No es fácil parar, como a todos los chicos. Ya como decimos, arranca en una categoría con ya chicos con mucha experiencia, lo vuelvo a reiterar, ¿no está? Sí, la verdad que sí, mucha experiencia. Pero nada, él tiene que empezar a hacer su propia carrera, ir aprendiendo, ir buscando los límites y nada, que la pase bien, que se divierta y en carrera va a aprender mucho. Así que nada, que siga girando. En mi caso, por los años he visto chicos, que hoy Alan sigue, chico que arrancó de atrás, está ganando y le pasa a muchos, ¿no? Que con el tiempo ya son pilotos de punta. Sí, es así, es perseverar, es venir, es entrenar y es darle, y a veces se dan las cosas. ¿Se disfruta mi amigo? Sí, yo la disfruto, la sufro un poco con él, pero bueno, nada, creo que a todos los padres nos pasa lo mismo. Bueno, pero le pones mucha energía, mucha predisposición. Sí, le pongo mucha onda y aparte trato de no ponerle presión a él. Que él venga, se divierta y que aprenda, porque es muy difícil. Entonces, nada más que eso. Si fuera fácil, estaríamos todo. Seguro, y todo, queremos salir primero, pero sale uno solo, veasí. A disfrutar este fin de semana, lo vemos así en familia, como muchos, decimos que es un deporte de familia realmente, muchos hermanos corriendo, padres e hijos. Es así, es así, la verdad que sí, un deporte muy familiar y la verdad que la pasamos bien acá, la pasamos bárbaro. ¿Los mosquitos te tratan bien? Sí, sí, por ahora sí, se afán. Abrazo grande. Gracias, gracias a todos, saludos, gracias. Chau, Alan, para vos también, que sea lo mejor para vos. ¿Y acelerar? Gracias, igualmente. ¿Qué te atiende el karting? Marcelo y el motorista Hugo Ariño. Bueno, estás bien encaminado, grandes personas. Sí, sí, saben mucho. Chau, Alan. Chau, nos vemos. Neti, bueno, ahí estuvimos recién en una linda charla con padre e hijo, con el cholito silento. Creo que vos también estás un poco en ese mismo camino, ¿no? Acompañando a tu hijo y él acompañándote a vos. Sí, esto lo hacemos para sentirnos bien nosotros, para divertirnos, para tener algo en común, para tirar juntos, para eso lo hacemos. Sí, ahí hablamos también con Ricky Iriondo, que venimos de aquella generación, vos me hiciste acordar a Deniso, a los Espinosa, Ciantini, que arrancó también con todos nosotros. Tantos, ¿no? Y todavía seguimos y mantenemos viva esa llama. Y sí, mientras que yo tenga, me sienta bien arriba del karting, voy a correr. En cualquier momento me van a tener que bajar, pero mientras que yo tenga esas ganas que tengo y de trabajar y de hacerlo y de venir, ahí adentro voy a estar, adentro del kartón me van a ver. ¿Se discute mucho con el viejo o no? No, porque los mayores siempre tenemos nuestra picardía, por lo menos me pasa a mí con mi hijo, que veo otras cosas que yo no veo hoy. No, o sea, sí son tales, pero discusiones, pero dentro de lo que es el taller, para tratar de estar lo más fino posible con los karting y que anden lo más rápido posible. No, discusiones serían en el sentido de tratar de que todos los karting anden mejor, con ese objetivo. Sí, a eso me refería, ¿no? Emociones o situaciones que la juventud ve, que a nosotros por ahí se nos escapa, por otras actividades que también vamos desarrollando paralelamente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Como te digo, tratamos de que todos los karting den el 100%, tanto nosotros como los 390. Y bueno, por los resultados se ve que lo estamos llevando, que hemos sacado poles, tanto con mi viejo que... Bueno, la gran mayoría de las clasificaciones siempre está casi en punta. Así que, bueno, y tanto Julián como yo, que tal vez la Sudán es muy picante y la Máster también, la verdad. Así que, bueno, tratamos de estar siempre adelante. Cuando decís Julián, nos referimos a Julián Muro, uno de los grandes campeones. ¿Cómo arrancaste ese año? Bueno, yo clasifiqué cuarto la fecha pasada, llegué segundo en la serie, siendo la verdad que en una buena alargada. Y bueno, alargando segundo en la final, intenté tratar de ganarla por afuera. Y bueno, acordé de noche, tal vez me confío un poco, o sea, yo traté de calentar bien las gomas, pero tal vez agarré un poco de rocío, tirándome por afuera, y bueno, hice trompo. Pero bueno, sabemos que el auto lo teníamos. Bueno, al hacer trompo me empujaron y seguí la carrera, la pude terminar, pero bueno, obviamente no los pongo adelante como estaba alargando. ¿Arrancaste competitivo? Sí, la verdad que sí. Cuarto estaba nada de la punta, o sea, como te digo, la Sudán es muy competitiva, y hay que estar muy finito, aunque parezca un mínimo detalle, es importante porque tal vez, no sé, media centésima, o que te digo que es muy poco, tal vez te ayuda a un puesto, aunque sea, que es un montón. Lesti, bueno, ¿el campeón qué dice? ¿Arrancamos bien? ¿Estamos de vuelta en la pelea? Sí, 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 por supuesto, el auto estaba bien, para esta fecha cambié el auto, puse uno que tenía guardado, y bueno, el otro se lo estamos reservando a Germán Celia. Bien, bien. Capaz que en la cuarta va a alargar Germán, así que bueno, bien, bien, estamos contentos. Estamos viendo a Diego Negri también por acá, no sé, viste, está justo frente al taller de Colaner, y si están por acá, por algo están. Sí, lo ganan hasta los atrás, es como los mosquitos. Felicitaciones por todo el trabajo que vas haciendo, no solo en lo tuyo personal, como piloto, sino también por la categoría, y por este karting después de tantísimos años, ¿no? Sí, esperemos que siga sumándose gente, en la graduado se sumaron dos esta carrera, pero bueno, se bajaron dos por viaje, así que bueno, también vamos creciendo, que es lo importante, así que bien, bien, estoy contento. El taller a full. El taller, sí, por suerte se trabaja mucho, el negro fue el último día, no se bomate, no, lo tengo que amenazar para que se mate. No, lo mejor, te felicito a vos, a Franquito, que realmente, qué sé yo, ellos nos hacen sentir que todavía estamos jóvenes, y es mentira. Sí, que a los huesos te mandan facturas, pero bueno, sí, me hace, eso siempre me da ganas de seguir esforzándome, y ponerle todo lo que puedo, para que esto salga mejor adelante. Si hablamos del deporte de la familia, ¿no? Los Sprini, Los Bartucci, Los Ariel y Guillermo López, hermanos que están compitiendo, o padre e hijo, como en el caso de ustedes, ¿no? Sí, sí, aparte que eso te tira, aparte tenés algo en común para luchar, y para, en la que se la tiene que fumar a la madre, las conversaciones nuestras de automovilismo, ¿no? Sí, habrá también Lucheta, que también está en el equipo tuyo, con su hijo. Sí, y marca el año que viene, vas a ver, va a terminar corriendo junto con el hijo, ya seguramente. Néstor, gracias por todo esto, y bueno, mañana vamos a disfrutar del gran espectáculo. Sí, mañana va a ser una gran carrera, va a ser un gran día, así que, negro, venite sin gorro y sin pulver, porque mañana hace calor. Gracias, amigo. Final, final de los graduados, acá estamos con el Vidos, adelante, Legretti, Divito, Rubén Pérez, Rubén Pérez, se metió Negrito, ahí está Rubén Pérez, sí, 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 ahí lo tienen ustedes en la fila india, está el Cholito Silento también, el 101, el Netti Vidos, hasta Legretti, y ahí está, tercero, 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 Rubén Pérez, Negrito, en la fila india, ahí están superándose, hay cambios, hay cambios, adelante también, allí está el 105, Rubén, Rubén Pérez, negro, doblando todos en la categoría graduados, pero allá está el Netti Vidos, el campeón, que va marcando el ritmo de la competencia, cuando se viene Silento, ahí estaba Pérez también, más atrás se viene el 109 de César Araujo, ya está la graduados, negro, hay lucha en la pista, se viene el Cholo Silento, el 105, le decía que era Rubén Pérez, y ahí está pasando también, ahí viene Alegretti, acá viene el Malón, ahí viene Bartucci, ahí viene Rapacholi, Negrito también, que vino desde Miami para correr expresamente, con la atención de Lucas Cola, Neri, estaba Fernando Bartucci, ahí estaba Ricky Riondo, que volvió por sus fueros, uno de los grandes campeones que tenemos en el Solal, el Ricky, el Ricky Riondo, Negrito, allí está acelerando, el 108, Negrito 118, que es el Cholo, el Cholo, el Cholo Silento, lo va atacando a Rubén Pérez, Pérez está tercero, Negrito, se viene, no, no, hubo cambio, hubo cambio, hubo cambio, Negrito, allá va el 105 de Realencia, el Rubén Pérez, está el 102 de Calala, Divito, Calala, Divito, que se viene para adelante, me cambió todo, se cambió el escenario, se cambió la fotografía, Negrito, allí estaba así, con todo, acelerando, el puntero, el campeón, el Netti, el Netti, Vidosa, preparador además, acá está el Netti, ahí lo tiene usted, Alegretti, aquí están todos, doblando, Negrito, se venía Calala, Divito, el 102 de la categoría, ahí está, qué pasó, Negro, qué pasó, Cholito, Silento, Cruzado, está César Araujo también, el 109 y el 118, el 109 César Araujo, lamentablemente, fuera de competencia, aquí lo tenemos, en la parte final, Negrito, en la parte final, el Netti, el Netti, Vidosa y Alegretti, que está segundo, Alejandro Alegretti, Calala, Divito, que viene también, con sus pormenores, ese era Rubén Pérez, negro, era Rubén Pérez, el que estaba pasando, en esta batalla, tremenda, que tiene la categoría, pero bueno, es el final, de la primera, de las dos finales, que tiene los graduados, en Mar del Plata, el Netti, el Netti, Vidosa, que va a ir a buscar, allí el paño, cuadriculado, ganará el Netti, Vidosa, segundo Alegretti, tercero Rubén, Divito, Calala, cuarto Rubén Pérez, quinto Pancho, Bartuzzi, sexto Iriondo, séptimo Rapaccioli, final, final para Vidosa, será octavo, Fernando Bartuzzi, noveno César Araujo, la final, la segunda final, aquí estamos, cambia todo, negro, acelera por afuera, por afuera, sí, 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 Ricky, Ricky Riondo, negro, Ricky Riondo, tercero, cómo se metió el Ricky, Alegretti, fuera de la pista, negro, en esta primera, primera vuelta, alargada tremenda, del Ricky Riondo, le decía el gran campeón, ahí está con todo, Ricky Riondo, negrito, está César Araujo, también metido, se metió el Cholito Silento, se metió el Cholo, ahí va el Cholo Silento, negro, ahí va el Cholo Silento, está doblando todo, está doblando César Araujo, pero bueno, adelante, Roberto Rapacholi, y ahí estaba Negrito, en esta final, el 109 de César Araujo, cuando está Rubén Pérez, también en la batalla, se van acomodando, ya está la fila India, acomodada, ahí va el Cholo, el Cholo Silento, del puerto de Mar del Plata, casco verde, buzo rojo, y adelante, el de Miami, Roberto Rapacholi, con la tensión, coincide Lucas Colaneri, con el karting de Lucas Colaneri, viene mandando, y hoy está la lucha, se tiran todo, Negrito, cruzado, 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 lamentablemente, Negrito, allí, hay abandono, Pérez, Rubén Pérez, Rubén Pérez, una pena, una pena, realmente, Rubén Pérez, fuera de competencia, estaba haciendo el gasto de la carrera, el 109, el César Araujo, negro, y el netivido, sal que venía atrás, y aquí están, estos ojos negros, lamentablemente, Rubén Pérez, que estaba haciendo un carrerón, en la lucha titánica, vibrante, quedó con las huellas, y ahí está, el 109, César Araujo, Néstor Vidóz, haciendo la pelea, el choro silento, que se viene para adelante, esta es la lucha, por el segundo lugar, César Araujo, Néstor Vidóz, así lento, ese es, Negrito, estaba Allegretti también, y ahora sí, negro, en esta final, la segunda, ahí está, Rapa, Charraujo, Vidóz, silento, silento, el cholo que va, el cholo que lo atraca a Vidóz, Vidóz, que lo mira, qué está pasando, dice Vidóz, lo viene atacando, el cholo del puerto negro, le muestra el karting, se la quiere tirar, pero no le alcanzó, ahí va el cholo, adelante, está, no, Roberto Rapacholi, está solito, adelante, silento, que no, implacable, implacable, acá viene Roberto Rapacholi, de Miami, viene a correr la última vuelta, la última vuelta para el de Miami, el argentino, Cabello, pidió venir, Negrito, ahí está, Rapa, Rapacholi, Rapacholi, gana, segundo, Araujo, tercero, Vidóz, cuarto, silento, quinto, Allegretti, sexto, Bartucci, séptimo, canal, Adivito, está volviendo, y no menos, Rubén Pérez, ganó, Rapacholi, bueno, Rapa, atrás de este triunfo, creo que hay una historia hermosa, que pocos, pocos, o muchos desconocemos, la gran mayoría, sí señor, muchas gracias, la verdad que feliz, porque imagínate, vine para el casamiento de mi hermana, que ya fue una felicidad enorme, aparte, hacía cuatro años que no me iba al país, yo estoy viviendo ahora en Estados Unidos, en Miami, y Lucas me dice, Colaneri, hay carrera el 7, yo pensé, dije, no puedo ir, tengo que ir, bueno, listo, aparecí, y Lucas me prestó, me alquiló el auto de él, que estuvo usando para la copa de verano, que la verdad que es el CRK, anda, que es un misil, y fue una experiencia nueva, porque imagínate, nunca se había usado con el motor cubicado a 22, como va para la categoría de graduados, así que, nada, fue toda experiencia, se armó el auto, se armó el motor, pistón cero, todo, vinimos el jueves a probar, y dijimos, epa, no hay tanto óxido, vinimos el viernes, y vos viste como es, que la goma, que esto, que la puesta a punto, y estábamos en duda, y bueno, nada, largamos la primer final, como sabíamos que largábamos primero, en la segunda final dijimos, vamos a cuidar, y viste que la primera estuvo picante, hubo chapa, 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 y en la segunda dijimos, listo, salimos adelante, hacemos las cosas bien, tiene que andar, y bueno, de hecho el auto tenía un ritmo, la verdad que Luquitas puso, un auto que hace lo que vos le pedís, vos le pedís que doble, el dobla, si se va de costado, tiene control, no es que lo perdés, y aparte, bueno, con la Nelly tenemos mucha comunicación, en cuanto a que yo sé, transmitirle a él, lo que hace el auto, para que él pueda hacer las correcciones, y creo que esa dupla, se vio reflejada en la pista. Bueno, ¿Piloto en alguna oportunidad? ¿Por qué el karting? ¿Por qué Mar del Plata? Bueno, primero, Mar del Plata es mi segunda ciudad, me encanta, vengo acá desde que, desde que estaba en un cochecito, desde que nací, mi abuelo tenía casa acá, en el bosque, así que, después... ¿Cuándo naciste? No, yo sí nací en Temperley, en el conurbano bonaerense, pero como soy culo inquieto, viví en Córdoba, viví en Bariloche, viví en Europa, ahora estoy viviendo en Estados Unidos, y bueno, ahora me tentaron, porque gané la carrera, y no sé, vamos a ver, pero nada, un pequeño trotamundo, como mi actividad así me lo permite. ¿Qué actividad profesional tenés? Nosotros hacemos electrónica naval, así que, nada, es muy flexible, y aparte muy necesaria, porque hoy, la tecnificación y la automatización en buques, requiere de mucha capacitación, así que bueno, está bueno, porque no hay tanta competencia, y bueno, es desafiante y divertido, y más para mí, culo inquieto como soy. La verdad, te felicito, una linda sorpresa, yo veía el apellido de Rapacioli, lo asociaba al periodismo, pero no tiene nada que ver. No, nada que ver, nada que ver, la familia siempre estuvo vinculada, a ver, hay médicos, hay abogados, mi tío, mi viejo era médico, pero bueno, mi abuelo sí, anduvo muchísimo, cuando fue, la modernización del país, por los años 50 y 60, él siempre estuvo, lo que era energía de potencia, generadores grandes y demás, o sea que hay como una herencia familiar de eso, y bueno, yo con la industria naval, estoy desde el 2004, así que, después también con mi hermana hicimos otras cosas, perforaciones, que ese era el logo anterior de mi auto, cuando corríamos acá, que era en la Master, pero ahora volvimos al primer amor, a los barcos. Realmente creo que, es una nota que da, con un abanico, o un crisol de colores, realmente, nos alegramos, que, un triunfo internacional, ¿no? Se puede decir que sí, la verdad, aparte nada, te imaginás que después de cuatro años llegar, fuerte, porque casamiento de mi hermana, después visitar a todas las amistades, que encima, ya me ves como soy, todos me llaman, vení, asado de mi casa, asado acá, asado allá, así que vengo hace dos semanas, comiendo asado, 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 y encima llegar acá, y llevarme una copa, ya está. energía y fortaleza, felicitaciones, campeón. Pero muchísimas gracias, y bueno, vamos a ver cuando nos vemos la próxima. En cualquier momento, cuando el destino nos convoque, la próxima creo que es antes del fin de mes, o a principio del mes que viene, pero bueno, nos alegramos de toda esta historia, de conocer los pormenores, de cómo llega un ser humano, un profesional, que no es idóneo del automovilismo, pero sí un apasionado de la vida, y buscando los logros mayores, ¿no? Y hoy te llevas un logro, que me parece que lo vas a llevar en tu corazón, inolvidable. La verdad que sí, la verdad que sí, aparte nos pasó con muy poco periodo de tiempo, a Luquita y a mí, perder a nuestros viejos, viste que es una renovación, la vida es así, se crece, se muere, se vuelve a nacer, y creo que los dos, se los dedicamos a los nuestros que están allá arriba, que nos, porque aparte, nada, vos sabés lo que era el Edu, el viejo de Lucas, era un enfermo, no salíamos a clasificar, ella estaba llamando, para ver qué onda, mirá, hasta el perro se pone contento. Comisiones. Muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Lo mejor está por venir, como dice Nero López, claro que sí. Claro que sí. Sos un genio. Taller Vidosa, mecánica especializada, alquiler de motores de karting, Garay, 4755. Aime Ascensores, instalaciones y mantenimiento, Perú 1330, teléfono 473-2298. Bueno Valentín, ahí vemos a la Veguere, a Vidosa, el equipo trabajando, ¿en qué están trabajando? Estamos trabajando en un par de cosas, nos está frenando, así que nada, vamos a ver si podemos mejorarlo para mañana. Bueno Valentín, debutaste en la carrera anterior, realmente bueno, nocturna, ahora ya llegamos al campeonato diurno, al tradicional, ¿cómo te ves en la pista? Me veo perfecto, perfecto, la verdad que me encantó, y pude hacer buenas vueltas. Bueno, fue buena la actuación en tu debut. ¿Te sorprendiste? sí, sí, la verdad que nada, no me esperaba tener esa actuación, pero bueno, nada, siempre ahí atrás. ¿Te sorprendiste? Sí, me sorprendí un montón, un montón, nada, bastante bien. Bueno, te adaptaste bien, creo que bueno, nuevo circuito, este, y nuevas expectativas. Sí, sí, la verdad, un circuito medio complicado, pero más rápido, que me gusta, y nada. ¿Tuviste tirando mucho? Sí, vine a probar mucho, nada, lo veía difícil, pero bueno, nada, se me está haciendo fácil, así que nada. Por ahí en carrera también se te hace más fácil. Sí, sí, capaz se hace fácil. También tenés más referencia de otros pilotos, los radios de curva, y bueno, también adaptándote vos, que sos este, novato total. Sí, sí, voy a ir siguiendo la zanahoria, así que, nada, me voy a adaptar al piloto que tengo adelante. Así que bueno, a disfrutar este fin de semana, te felicitamos. ¿Cómo terminaste en tu debut? Bien, bien, clasifiqué quinto, y quedé cuarto, peleando el tercero. Así que bueno, a buscar el podio. Y vamos a ver qué se puede hacer, pero bueno, sí. Siempre es el sueño, ¿no? Sí, siempre, siempre está presente. Así que bueno, lo mejor, Lucheta, Valentín para vos, y para todo el equipo, vemos que no están dejando nada librado al azar. No, no, está todo perfecto. Bueno, se sumó también ahí Alejandro Sala también a trabajar. Sí, están todos trabajando, todos dándonos unas manos, así que nada. Para disfrutar el fin de semana, como te gusta a vos, acelerando. Sí, sí, obvio, siempre a full. Déjame agradecerle a mi familia, y a vos por hacerme la nota. Abrazo grande, y nos vemos mañana. Dale, muchas gracias, hasta mañana. señor 390, pie de plomo, pie de plomo, lado del acuerdo, hormigo, negrito, ahí está, sí, sí, negro, hormigo, jorgito, amigo, se metió también ahí, Benicio Basiano, Benicio Basiano, negro, se metió el pibe que está debutando, en la categoría, no corrió nada, negro, pero acá está, dando batalla, adelante, jorgito hormigo, Hernán Grotti, Maiko Martínez, negro, el preparador, Leomar Gándara, está la lucha, tierra, dijo Colón, negro, ahí está, Juancito Acosta, está Rizzo, Leo Valdani, están todos, sí, 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 acelerando para bueno, dar el protagonismo, pero jorgito hormigo, el 409 que quiere irse para adelante, pero no se puede escapar, está el múltiple campeón del karting, del automovilismo zonal, Hernán Grotti, y campeón de la monomarca también, negrito del TC 2000 del Atlántico, y allí está, sí, Basiano, Basiano, con ese casco, con ese buzo celeste, negro, haciendo sus primeras armas, sorprendiendo también en los puestos de adelante, pero adelante está Jorgito hormigo, el 409 de Mar del Plata, ayer hizo la pole, después volcó en un roce allí, y recuperaron el auto toda la noche, pero Jorge hormigo otra vez está en el frente de batalla, se quiere llevar la victoria como premio a la tenacidad, al trabajo en equipo y a la perseverancia, Jorge hormigo acelera, y sueña, sueña para poder ganar esta carrera, y allí está Grotti, Hernancito Grotti, está el Maico, está Basiano, ahí están todos los tres negritos, más atrás viene Juancito Acosta, más atrás viene Rizzo, pero adelante el 409, y ahí está Benicio Basiano, que está buscando a los negritos, en esta gran final que tenemos aquí, en Mar del Plata, carrera vibrante, electricizante, porque bueno, los ceños están dejando todo, y aquí tenemos la parte final, y Jorgito hormigo, ahí está el gladiador negrito, el que trabajó, el que luchó para ganar, para ver ese paño cuadriculado, es tuya, Jorge, es tuya, ganó hormigo, segundo Grotti, tercero Maico Martínez, cuarto Basiano, quinto Acosta, sexto Rizzo, y séptimo Leo Valdani, ganó Jorge, Jorge hormigo, nos vamos a la de titulares, allí está el negrito otra vez, del lado de afuera, larga, así el pibe Basiano, Largo Basiano, se cruzaron, se cruzaron negrito, pero bueno, ¿qué ha sucedido negro? ¿qué sucedió en la largada? Ahí está Agustín Salas, hay roces, hay, bueno, toques por doquier, como se están observando, estos son pocos, pero cómo se pegan, cariño, ay, no entregan nada, aquí está, segundo, segundo quedó Agustín Salas, negrito, allí está también Martínez, miran para atrás, ¿qué está pasando negro? La fila india, ya se acomodaron todos, mucha lucha, 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 tenacidad, perseverancia en todos los luchadores, negrito, Jorgito amigo que quiere sumar para ganar la suma general, Agustín Salas que corre con Grotti, Grotti fue segundo, viene ahí Salas también en los puestos de adelante, esto se define por suma de puntos, en los dos finales, esta es la segunda final de la 390 invitado, en el sol radiante, y se va, sí, Agustín Salas, Agustín Salas, 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 negrito, quedó Salas adelante, viene arrasando Salas, viene devorando el cemento, quiere ganar, negrito, le quiere dar la victoria también a Hernán Grotti, para seguir sumando, aquí están todos, Juancito Costa, el 414, Martínez es el 406, pero están en la pelea, y ahí lo tienen ustedes, en la retaguardia también, hay Baciano que trata de acelerar, y aceleró, y aceleró, pie de plomo, pie de plomo, negro, el 414, y le decía que era Juancito Costa, está Hormigo, está la veguera, y también está en esa pelea, batalla, general, negro, esto, es el espectáculo que brinda el karting, quiere Hormigo irse para adelante, quiere sumar, quiere sumar, Jorjito Hormigo lo necesita, para ir al frente de batalla, como siempre en esta lucha titánica, la lucha por el podio, volaron negro lamentablemente, bueno, aquí tenemos un abandono, inesperado por cierto, y ahora sí, nos vamos al final, van a ganar Agustín Sala, segundo Martínez, tercero Acosti, cuarto Hormigo, quinto Laveguere, en la suma de tiempo, gana Agustín Sala, y Hernán Grotti, los dos ganadores del fin de semana, y Maico y su hijo, Maico Martínez y su hijo, quedaron segundo, pero ganó la general, Sala con Grotti. Fin de semana, aquí hubo que trabajarlo, hubo que lucharlo, pelearlo, pero estuviste arriba del podio. Negrito querido, sí, bueno, la verdad que, altos y bajos, por donde lo quiera ver, vuelco, las gomitas para arriba, el auto doblado, los chicos, todo el grupo, bueno, humano, y de trabajo excepcional, nos quedamos hasta la una de la mañana, cambiando piezas, se rompió mucho el auto, pero al otro día, a las ocho, estábamos acá, firmes, con el auto otra vez competitivo, quedó demostrado, que la, la primera final, de los invitados, la ganamos muy bien, pudimos largar bien, adelante, y la carrera, bueno, se facilita un poco, y la segunda, bueno, se apagó el motor, justo largando, detuvieron la, o sea, hicieron otra vuelta más, la largué, pero ya, cuando me reacomodé, estaba en la mitad del pelotón, y estamos tan pegados todos de tiempo, que es muy difícil pasar limpio, y bueno, se complicó, pero así todo, redondeamos un tercer puesto, en la general, que la verdad que, como habíamos tenido el vuelco, estoy más que satisfecho, contento, y agradecido, por, por todos los que vinieron a ofrecerse, para darme cosas, como, también, a mi familia, que me aguanta, y, a todo el grupo, de Lucas Colaneri, del Colo, Fer, bueno, todos los que me dieron una mano, laburaron incansablemente. Bueno, por el grupo humano, por el grupo humano, por Jorge Ormigo, Ormigo, felicitaciones, y vivir esta semana especial. Gracias, Negrito, gracias, siempre vos muy atento, en todo momento, y bueno, y estaremos, para la próxima otra vez firme, ya que sentimos el saborcito, de la bandera cuadro, y ahora, queremos seguir ahí, así que bueno, vuelvo a agradecer a mi familia, a mi mujer, a mi hija, que me aguanta en toda esta locura, y a todos mis amigos, y conocidos, que me acompañan siempre, y largan buena, una onda muy positiva. Lo mejor está por venir. Sí señor, así es la cosa, lo mejor está por venir. Muchas gracias. Nuevo triunfo, y con un gran amigo hoy. Sí, sí, muy contentos, fuimos a ganar, bueno, Hernán salió segundo en su final, yo gané la mía, nada, Hernán después de 33 años, volvió a correr en karting, y más de 14 que no corría un campeonato así, por los puntos, así que nada, re contentos, un buen fin de semana, el karting tuvo re bien, así que, a full para las próximas. y campeón de la monomarca, Hernán, también del turismo, TTSA 2000, con tu papá. Sí, sí, una, no, desde el 2006, que es amigo de la familia, íbamos a andar juntos los cuatro, y tanto con Maiko Martínez, con Juan también, que también de ahí viene de relación, así que nada, re contentos, pasamos un fin de semana hermoso entre todos, y nada, ojalá que sea así de acá, hasta el fin de año. Claro que sí. Sí, 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 vamos a tratar que sea así, así que nada, dejáme la cita de vos, para hacerme la nota, a todos mis sponsors, Infosis, Rigueira Atlántica, Movisel, Familia Tremonti, El Mercedino, Pedro Ara San Juan, a todos los que están apoyando, Hernán, que se sumó a esta locura de volver a correr en karting, bueno, a todos mis viejos, a mi novia, y a todos los que están apoyando. Abrazo grande, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Confitería Alberguini, postres de Balcarce y alfajores artesanales, Avenida Kelly 6888, teléfono 2266-154-60308, Valcarce. Lubri Service, como siempre, el mejor precio en baterías. Lubri Service, México 2777, teléfono 473-1516. Bueno, Joaquín, acá, viendo, haciéndolo laburar al viejo. Sí, que trabaje, porque ahora me va a tener que dejar el hueco a mí, me va a tener que dejar el espacio a mí. Ya me imagino, bueno, está haciendo el ploteado, está dándole maquillaje al karting. Y lo está maquillando para que cuando hagamos podido se vea mejor. Siempre ese espíritu y mentalidad ganadora, mi amigo. Siempre, siempre, nunca mentalidad perdedora. No, realmente has tenido unas carreras de menor a mayor, realmente has superado con creces en estas poquitas carreras que llevas, tu capacidad y tus posiciones en la competencia. Estuviste peleando la última carrera, propiamente la carrera. Sí, pude pelear, por suerte. Así, añado un poco más de experiencia para poder seguir cada vez mejor y mejorando cada vez. Y lo que observo también que, bueno, hay una calidad de pilotos a los que realmente también enaltecen cada actuación tuya, o de ellos mismos, ¿no? Sí, puede ser, pero hay que ver qué onda con el piloto de mi mente, tipo, lo mental, hay que ver lo mental para salir lo mejor posible. Bueno, evidentemente apostás mucho al acelerador y a tu mente positiva. Exacto, apuesto al acelerador mucho porque el freno casi no se usa, y bueno, a la mente para hacer cada adelantamiento. Bueno, ¿quién te atiende el karting? Me atiende, estoy en el equipo del MB Kart con Martín Valdés, y también un poco ayuda mi papá, y por suerte acá estamos. ¿Le tomaste la mano al circuito ya? Sí, ya le pude tomar la mano, por suerte. Y bueno, a ver, ahora... Veo que te ves peleando la carrera, así que lo mejor para mañana domingo. Muchísimas gracias. Lo mejor para vos, para todos tus rivales también, que son chicos de tu edad, con las mismas ilusiones, pero bueno, vemos que vos siempre estás con una mente pensando en cosas mayores. Exacto, porque siempre se puede ir más para adelante. Así que abrazo grande, Joaquín, y a disfrutar este fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, presentamos al último ganador de la primera carrera del año, no, la segunda. Sí, en realidad ganamos la primera, bueno, Alan Arrechea, todos ya me conocen. Arrancaste muy bien el año. Sí, la verdad que sí, arrancamos el año con el pie derecho, así que bueno, ahora venimos a la segunda fecha, bueno, y vamos a tratar de sumar puntos. Claro, esta viene a ser la segunda fecha y ganaste la primera. Claro, sí. ¿Cómo la ganaste? Porque hubo que pelearla. Sí, bueno, no habíamos hecho el apol, pero bueno, todavía no habíamos bajado los brazos. Seguimos, y bueno, bañamos primero, y acá en la uno, me lo tira a Besprin, y lo dejo entrar, y también lo dejo entrar a Antunes, pero bueno, me tira para afuera, y bueno, después por decisión del comisario deportivo, ganamos la carrera. Felicitaciones, a seguir por ese camino, ¿estás primero en el campeonato? Bueno, gracias, sí, estamos primero en el campeonato, por un punto, pero bueno, es pensar y ir para adelante. ¿A quién estás representando? ¿A qué ciudad? ¿A qué localidad? Estamos representando a la localidad de San Bernardo. Así que bueno, felicitaciones, allá el partido también de Mar de Ajó. Sí, sí. Usted es de San Bernardo, así que lo mejor para vos, para toda la categoría. Bueno, gracias, dejamos agradecer a vos por hacerme la nota, autoparte de SEBA, a respuestas a Bernardo, Ferromar, al Pino, a la derecha del Sanal, a Bangó, a mi tío para hacerme los plotters, a respuestas a Bernardo, y bueno, a todos los que me ayudan, a Tuyumotos, a Puma, y bueno, competir, claro que sí. Final, final de la promo, negro, pie de plomo, pie de plomo, ahí están los minimos, los minimos, acá, curva número uno, sí, entraron, entraron, sí, 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 ahora sí, ahí está el pibe Scotty, negrito, está la nerdechea también, ahí lo tenemos, en esta lucha todos juntitos, fíjense en cómo doblan, doblaron, doblaron, sí, se meten todos, nadie quiere perder una posición, allí estaba sí, Joaquín Scotty, está delante, si el siete bravo, Benjamín, Benjamín, Cribel y Negrito, lo están túnes, está Galarza, está Alana Rechea, cuarto, el número tres es Alana Rechea, y aquí viene la fila india de los minimos, que ha devorado el cemento del cartódromo internacional, está Donato Tenaglia, también la pantera rosa, de Donato Tenaglia, el siete bravo, ahí estaba Benjamín Cribeli, va marcando el ritmo de la competencia, y atrás el del jambre, Negrito, con Antunes, con Arrechea, con Galarza, está la carrera dada, está Bruno Benjamín, está Lautaro Besprini, está Lucas Berriello, Franquito Ciro, Luciano Acosta, Negrito, digamos Donato Tenaglia también, pero el siete bravo, marca la diferencia, son radiante el mar del plata, el número cinco, le decía que era Bruno Benjamín, para que ustedes los ubiquen, ahí viene sí, Negrito, Joaquín Scotti, que pasó con el cartín verde, pasó la pantera rosa de Donato Tenaglia, y adelante el siete bravo, atrás Antunes, Negrito y Galarza, en esta gran final de los minimosca, la promocional realmente siempre, con un batallón realmente de ilusiones, ahí está cargada la artillería, pasaron aquí, como le decía, Alana Rechea, que está dando protagonismo, como siempre, viene de ganar Alana Rechea, cartín verde allí, acelerando, asediado por el Bocha Reina también, con el casco, ganó el casco argentino, como siempre, el Bochita Reina, está en la pelea, el Bocha otra vez, Negrito, Inzaías, Bochita Reina, y adelante el siete bravo, nadie lo destruye, nadie lo voltea, nadie se cae, ahí el número once, decía que era el Bochita Reina, con el cartín, con los colores argentinos, la enseña, Negrito, allí va, sí, 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 el número dos, decía que es Lucas Berriero, todos, no hombre, mejor dicho, apellidos, de pilotos que están haciendo historia en el automovilismo argentino, y aquí estamos con la promocional, con el sueño, con el sueño, ahí está el número dos, le digo que es Antunes, Facundo Antunes se viene, ahí estaba Antunes también atacando, está Juancito Galarza también, expectante, el siete bravo que manda, en esta lucha vibrante, el número once decía que era el Bochita Reina, se le viene el catorce, que es Lautaro Besprini, los tres en la tillería, Facundo Antunes, Facundo Antunes, ese es el número dos, el cinco le decía que era Bruno Benjamín, el cinco es Bruno Benjamín, y gritó Carrera Bárbara, el Bochita Reina, el Bochita Reina, el número, no, Lucas Berriero, el número doce, el número doce, me estaba confundiendo, y ahí pasa así, Ana Larrechea, pasó Alita Larrechea, el cinco decía que era Bruno, Bonjamín, todos atentos en la lucha, allí sí, mano a mano, negro, se le cruza así, a la narra, a la narrechea, se metió el cinco, se viene Bruno Benjamín, se viene Bruno Benjamín, tierra, dijo Colón Negrito, con el Bochita Reina, no, estaba sin esta pelea, no me los esperaba, todos estos pibes, fíjense en cómo están manejando, los futuros grandes campeones, el Bochita Reina, que acelera Negrito, ahí viene el número tres, que es Alana Larrechea, está ahí, el Bochita Reina, el número doce, Negrito, es Luquitas Berriero, Lucas Berriero, el número doce, el once, le decía que el Bochita Reina, el Bochita Reina, con el casco, con el casco rojo, con el casco rojo, con el mano a mano, sí, con Bruno Benjamín, están los dos al límite, a los pontones, cómo corren los nenes, cómo corren, está Lautarito Befrini, está allí, lo tienen ustedes, a Bruno Benjamín, el número cinco, Carrera Bárbara, buscando un lugar en el podio, suman, suben seis al podio, en esta categoría, y ahí estaba, el siete bravo y el dos, Grimel y Antunes, en el mano a mano, peleando por lo más alto del podio, mano a mano, así los quiero ver, lucha titánica, vibrante, juntos a la par, juntos a la par, ahí está Crimel, y ahí está Antunes, Galarza, que se viene con todo, el número ocho, ahí está la trilogía, ahí está el podio, así se corren nenes, así están dejando todo, hay talento, hay lucha, se perseverancias, se rozaron, se rozaron, negrito, quedó tercero, quedó tercero allí, Crimel y negro, y ahí se viene, hay roce, y ahí se viene el bochita reina también, el bocha reina, el número once, se le decía, carrerón, carrerón negro, esto es fantástico, no dejen de aplaudir, el bochita reina, Alan Arrechea, el número tres, y el bocha reina, que lo va a atacar, Arrechea ganó la primera, Arrechea ganó la primera, y aquí está negro, se movió la estantería, se viene Galarza, se viene Galarza, negrito, se viene Galarza, viene allá adelante, está Facundo Antunes, el número dos, pero bueno, hubo un roce, hubo un roce, negrito ahí, entre Antunes, y le decía, con Crivelli, vamos a ver qué pasa, ahí está negro, viene primero el siete, bravo, viene Crivelli, viene Crivelli, viene Crivelli, pero va a ganar Galarza, gana Galarza, gana Galarza, gana Galarza, segundo Antunes, tercero Benjamín Criberi, cuarto, Arrechea, quinto, Mocha Reina, sexto Benjamín Bruno, séptimo Dautaro, Vesprinio, octavo, Luca Berrielo. Polarizados Seijo, de Mayra Sayago, Polarizados Vehicular, Laminado de Seguridad, Seguridad y Confort, Línea de Comunicación, 2235-77-3352, Avenida Colón, 5970, Polarizados Seijo, Zinguería Pocho, la Seguridad Total, canaletas y caños en cubrio bronce, campanas de acero en chapa calvanizada, Cerrito 1778, Zinguería Pocho. Panadería y confitería, La Nueva Santa Rosa, Avenida Luro, esquina Arturo Alió, ahora con cafetería, Panadería y confitería, La Nueva Santa Rosa. Final, final negro, Master 390 en el Cartódromo Internacional, pie de plomo, pie de plomo, Negrito. Allí está en la retaguardia, Valerio Tenaglia, está doblando Valerio Tenaglia, Negrito, y adelante, bueno, tratan de acomodarse solos, sí, Negrito, allí estaba así Agustín Torres, gran largada de Agustín Torres, muy buena largada del de Otamendi, se viene Valerio Tenaglia, viene acelerando, acelera con todo, Negrito, y se metió en los puestos de adelante, Valerio Tenaglia, y atrás, bueno, el pelotón, ahí está Güero, le decía que estaba Agustín Torres, mandando también allá adelante, estaba Güero también en esta gran final, Araujo también en la pelea, y en esta, ahí está, sí, 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 negro, tira la artillería, pesada, se quedó Tenaglia, cruzado Tenaglia, negro, lamentablemente, el 105 también allí lo teníamos, estaba allí Panagio, se cruzan todos, 4, 5 autos, negro, complicada, la largada, y Kevin Araujo, Kevin Araujo, complicado, fíjate vos, el 105, a ese no, ese era Panagio, bandera roja, se para por bandera roja, el 504, Negrito, le decía Kevin Araujo, Kevin Araujo allí, acidentado, llega la ambulancia, va a ser este, exhaustivamente, controlado, felizmente no sucedió nada, pero susto mayúsculo, se reanuda ahora con bandera, ya de largada, verde, bandera verde, y allí está la competencia, en la suma de tiempos, le decimos que va a ganar Valerio Tenaglia, será segundo Fernando Amoris, tercero Mauricio Panagio, cuarto, el pollo Luis Montesa, que está debutando en la categoría, como Fernando Amori, quinto quedó Araujo, sexto Agustín Torres, de buena largada en la final, ahí está la competencia final, se están terminando, ya las últimas vueltas, el 514, le decía que era de Agustín Torres, de Otamendi, ahí toma la batuta, el de Dolores, Valerio Tenaglia, campeón de la monomarca, ganador de la monomarca, es campeón de la monomarca, del Salado, y ganó en la monomarca, Fiat, en el zonal del Atlántico, ahí está, primero, primero Valerio Tenaglia, de Dolores, representando a esa magnífica ciudad, va a ser victoria para el de Dolores, va a ganar Valerio, va a ganar Valerio, Valerio, Valerio Tenaglia, segundo, Fernando Amoris, en la suma de tiempo, tercero Panagio, y cuarto, el pollo, el pollo Montesa, de Mar del Plata, ese es Fernando Amori, negrito, complicada la final, así dentada, pero nos vamos a ir a la segunda, de las dos negritas, y ahí están todos, 508, Tornelli, es Tornelli, es Tornelli, todo de rojo, el casco rojo, el símil, el símil de Niki Lauda, negro, al roce, al roce, al roce, allí con Bruno, estaban los dos en el mano a mano, viene Panagio más atrás, y Gustavo, el choza, el choza, negro, es Tornelli, y adelante está Tito Godoy, y es el rojo, el rojo, marea roja, marea roja, ahí está Tornelli, negrito, con el casco, le decía, símil al de Niki Lauda, está pintado expresamente, se viene, ahí va Torre, ahí va Torre, negrito, me estaba olvidando de Torre, ahí está Torre, Agustín Torre, extremamente el de Otamendi, carrerón de Agustín Torre, el 514, en la lucha, negrito, están todos, adelante, Tito Godoy, solito y solo, el danero solitario, ahí va Tito, 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 va a ir a buscar la victoria, Tito Godoy, el de Mar del Plata, va a buscar la victoria, el campeón negrito, el 504, aquí está, sí, va a ganar Godoy, segundo será Muriel, tercero queda Bruno, cuarto, Panaglio negro, y quinto queda el Chosa, Stornelli, por suma de tiempo, gana Stornelli, con Tenaglia, ganador en la general, 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 el Chosa, Stornelli, Valerio, Tenaglia, y en esta final, ganó Tito Godoy. Bueno, Tito, campeón de la categoría, un domingo ahí, que hubo que trabajar, ¿no? ¿Cómo andan? La verdad que sí, tuvimos que trabajar, veníamos andando bien, y bueno, de repente, como todo solo fierro, se complicó con el accidente de Kevin, después con la carrera de César también, y nada, tuvimos que laburar, tratamos de revertirlo, y bueno, por suerte, pudimos llevarnos un segundo puesto en la graduado, y ganarnos otro, y quedar segundo en la general, así que nada, contento. Bueno, yo quiero que me presentes, este, un nuevo integrante del equipo. Sí, el Fer, nada más el Fer, la verdad que, fue al taller, él me había invitado a correr en karting de tierra, nos dio la oportunidad, y bueno, y de ahí arrancó la amistad, y acá estamos, propagándole el karting, y, y lo vamos a andar, ¿cómo que no? Del Rally, al karting de asfalto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad, agarrando experiencia, acá con el maestro, que nos está enseñando, porque uno, acá hay que aprender a manejar otra vez, más allá, que ha sido una disciplina completamente diferente, pero bueno, de a poquito, vamos a ir aprendiendo, y tomándole la mano. ¿Lo disfrutaste? Sí, por supuesto que sí, este, pero esto requiere, mucho tiempo, y paciencia. Bueno, pero tenés un maestro. Por supuesto, es más, de hecho, mejoré, gracias a él, así que de a poco, bueno, ya vamos a llegar, ya vamos, estamos cada vez más cerca. Bueno, Tito, a vos también te llevó tu tiempo, tu adaptación. Sí, sí, es lo que yo le digo a Fer, yo no soy ningún maestro, pero hace un año y pico, vengo arriba de estos karting, que son difíciles, la verdad, manejarlo, es difícil, no es fácil, son más difíciles que manejar un directo, para que te dé una idea, no tenemos potencia, así que nada, es lo que yo le dije a él, entrenando, viniendo a probar, y vamos a hacer unos cambios en el auto, vamos a pedir un salto con Fer, y nosotros, nada, tratar de mantener, estamos en la lucha de campeonato, creo que quedamos a 6 puntos, más allá del fin de semana que pasamos, estamos bien, y vamos por el objetivo. ¿Feliz? Sí, sí, recontento, la verdad que, que no caigo, por todo, por todo el equipo, porque la verdad que todos se dan una mano entre todos, laburan entre todos, siempre predispuestos a todos, así que nada, contento. Tito, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por hacerme la nota, dejarme hacerle a Fernando, a César, que confía en mí, para que le arme el karting, y corra con el hijo, y bueno, nada, y a todos los chicos, el integrante del TF Race. Fernando, dicen que es un deporte de familia, ¿es verdad? Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. ¿La pasaste con la familia el fin de semana? Sí, ni hablar, todos contentos, todos bien, y bueno, como te dije antes, aprendiendo un poco, pero aparte, dejame recordar a Lucho, a Luciano Amori, que él colaboró mucho, con muchos chicos acá en la categoría, este, francamente, ayudaba, en forma, totalmente, de incógnito, como quien diría, pero se hizo querer por mucha gente, así que hoy lo recordamos con mucho cariño a Lucho, y estoy muy agradecido, gracias a vos, y bueno, ya vamos a llegar nosotros, es cuestión de un poco más de tiempo. Qué lindo este recuerdo que hiciste, qué lindo, qué emocionante para muchísimos, que saben de esa pasión de Lucho. Sí, ni hablar, y otra cosa, gracias a Dios que Kevin está bien, que yo cuando le agarré la carrera, me agarré una amargura, que bueno, después agarré otra vez, aceleré, este, porque me había amargado mucho, pobrecito, pero está bien, gracias a Dios, y eso es muy importante. peticiones, mi amigo. Gracias y un saludo a todos. Tiago, bueno, acompañado por papá hoy. Sí, sí, muy divertida, bueno, sí, acompañado y, bueno, a ver. coincidió que no tenía carrera. Sí, lo bueno, pues hay muchas fechas que coinciden y, bueno, lo bueno es que puede venir. Bueno, acá acompañando, germinando la semilla, ¿no? Lo mismo que hiciste vos en tu época. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que estamos acompañando acá al piloto, que la verdad que estuvo funcionando muy bien. Lástima ahora en clasificación que le tomó una goma que, bueno, se estaba fallada y, bueno, no pudo clasificar. Pero bueno, la verdad que muy contento también con cómo está funcionando, así que, nada, contento de poder estar acá y no tener carrera. Leo, bueno, sos un apasionado de todo esto, le has puesto mucho al Zonal, hoy sos un referente nuestro del Zonal a nivel nacional. ¿Cómo estás viviendo toda esta etapa? Y la verdad que es un gusto, bueno, estar con él. De hecho, hemos aprendido mucho del año pasado que arrancó a correr. Y bueno, ha progresado un montón. Y la verdad que me gusta, bueno, obviamente él es un piloto que hace mucho caso. Y bueno, de hecho, hemos estado mejorando un montón. Y nada, creo que es la pasión también de él. Y bueno, obviamente que mía de muy chico, desde el Zonal hasta, bueno, hasta donde estoy hoy en día, que la verdad que nada, es un gusto poder estar con el autobolismo, ¿no? Tiaguito, Tiago, un aliciente, ¿no? Que esté el papá, sentirte acompañado. Sí, sí, muy lindo, por alguien que te explique, que te diga cualquier error que cometés, todo que es otra cosa cuando no está. Bueno, obviamente hay muchos sueños, el sueño tuyo es estar adelante. Obviamente, llegarlo, no sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a dar todo para llegar a lo máximo posible. ¿Acelerar lo que más se pueda? Obvio, sí, avanzar lo más posible. Y bueno, avanzar. ¿En el colegio avanzás también, sí? Sí, sí, va bien. Hay que estudiar. Sí, obvio. Estás en un gran equipo, bien asesorado, con Luquitas, con Aneri. Sí, sí, la verdad que muy buen equipo, por los motores, por el chasista, que hacen una muy buena combinación los dos. Y bueno, los sponsors también, un agradecimiento enorme, porque me ayudan por todo. ¿Sabes por qué me río? Porque digo, tu viejo en esta época no sé si hablaba tanto, y se expresaba tan bien, y comunicaba tan bien lo que quiere decir. Sí, sí. Así que bueno, creo que pasa por ahí, me sorprenden los chicos de hoy, la cultura, ¿no? El desarrollo cultural que han recibido de la familia y del colegio. Sí, la realidad es que, bueno, los chicos escuchan muchos reportajes, creo que también de eso se agarran un poco. Y la verdad que es un gusto, a ver, hacerlo en familia, el automovilismo, la verdad que es tan lindo. Y bueno, obviamente que, nada, ustedes también, que están siempre, desde hace muchos años acá, en esto, que la verdad que es el zonal, el karting, en todo lo que es automovilismo, la verdad que es un gusto muy grande, ser parte de esto. Vos sabés que todos los que salieron de acá, de este zonal, de este karting, vos lo sabés muy bien, a nivel nacional, se destacan. No, la verdad que es una escuela, nada, es una escuela muy linda, muy rica, obviamente que han salido montones de pilotos, de primera línea, y bueno, de algún lado se arranca, y bueno, la verdad que es muy lindo, bueno, enseñarle a los chicos, que, nada, que aprendan, y que, y que, bueno, que lleguen muy lejos, ojalá. Hoy la IDEMA está marcando el ritmo, en el turismo carretera, ganó Jorgito Barrio, otro de los campeones de acá, bueno, si empezamos a nombrar todos los de acá, de Necochea, tenemos un montón también, y de Loguería, y de todas partes. Creo que todo viene de una base, y bueno, obviamente que, el karting, creo que una escuela, yo no lo pude hacer, arranqué, medio de grande, obviamente, a la edad que arrancan hoy, pero bueno, la verdad que yo, haberlo hecho con mi papá, me hubiera encantado, como lo estoy haciendo yo con él, así que, nada, es un placer enorme, y la verdad que sufro más, que casi corriendo yo, porque, nada, es verlo en la pista, y cómo aprenden los chicos, de la manera que aprenden, ¿no? Porque nosotros, por ahí antes, no sé si era por los videos, porque no teníamos, tanta tecnología, nos costaba un montón, y bueno, los chicos, la verdad que, vuelta a vuelta, semana tras semana, aprenden un montón. ¿En qué categoría nos estás representando? Bueno, yo estoy en el, el pista Mouras, con un Chevrolet, así que nada, el fin de semana que viene, vamos a correr en La Plata, bueno, esperando funcionar bien, así que nada, es la cuarta fecha, así que nada, esperemos funcionar bien. Éxitos y lo mejor. Muchas gracias, Tiago, bueno, acá, disfrutar este fin de semana, al lado del viejo. Sí, lo mejor que se pueda, pero lo más importante, disfrutarlo y que sea lo que sea. Claro que sí. Claro que sí. Apretón pelotado, fíjese cómo vienen todos juntitos, apretados, 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 pie de plomo, pie de plomo, pie de plomo, pie de plomo, negro, aceleraron todos, por afuera, se tiró, sí, allí está el Pato Roca, el Pato Roca, Ramiro, le gustanó, Arellano, y Manzi, Negrito, Valentina, se quedaron, se quedaron allí, Gino, Abaciano, Bruno, Nivera, Alan Pérez, Joaquín Fradín, también complicado, y la final, Negrito, se adelantó, ahí el Pato Roca, parece, podría ser recargado, se viene el final, Negrito, con Tiago Palotini, también, Agustín Robiani, Valentina Diez, en esta gran final, la primera, Negrito, de la Junior, segunda fecha, en el cartón, muy internacional, ciudad de Mar del Plata, finalmente, finalmente, el que viene segundo, el número tres, Ramiro Luzardo, va a ser el ganador, pero en la pista, va a ganar el Pato Roca, que será recargado, gana Ramiro Luzardo, segundo, el Pato Roca, tercero, Facundo Arellano, cuarto, Manzi, quinto, Mateo Teti, sexta, Valentina, diez, séptimo, Iglesias, octavo, Calacoche, el mano, noveno, Tiago Palotini. Lucas, bueno, cerrando una jornada larga, intensa, con los chicos, con los adultos mayores, también estuviste. Sí, la verdad que fue un fin de semana bastante agotador, desde el jueves que vino mi amigo Rob, que vino de Estados Unidos, y vinimos a probar jueves y viernes. Sí, Roberto Rapacholi. Sí, vino y vinimos a probar jueves y viernes, porque él hacía cuatro años no se subía, y bueno, obviamente trabajé ayer y hoy, así que fueron cuatro días acá adentro. Realmente estuvimos haciendo una nota con Pablo y nos sorprendimos, ¿no? La historia de él y cómo corrió y llevándose el triunfo. Sí, la verdad que le di el auto mío, él me llama, me dice, justo se casa mi hermano, voy a ir a Argentina un mes y justo se coincide una fecha, y dice, ¿me podrá armar algo? Y bueno, le di el auto mío, lo puse para el reglamento de la Másteres de Graduado y bueno, tuvimos la suerte de ganar la segunda carrera. Bueno, el balance con todos tus pilotos, ¿cómo fue? Y fue muy bueno en algunos casos, mucha mala suerte en otra, con Tiago Palotini estábamos para andar muy bien y se nos estaló en una goma clasificando, quedó último, en la serie no pudo avanzar y en la final venía muy rápido, pero bueno, tuvo un toque en la curva uno y prácticamente no pudo sumar. Joaquín Fradín tuvo un fin de semana regular, tirando a bueno, Jorgito Hormigo ganó una final, hizo una pole, y en la segunda... Recuperaste el auto de Hormigo, bueno, después de un vuelco, así que... Ayer Jorgito volcó, lo rompió bastante, nos quedamos hasta largas horas, lo acomodamos, vino, ganó, y la segunda carrera llegó cuarto, creo, pero se le había parado el auto y lo llevó un banderillero, así que ahí me acabo de enterar que como recibió ayuda externa, lo excluyeron de la segunda carrera. Y bueno, con Robert Rapacholi tuvimos la alegría de ganar. Así que bueno, de Estados Unidos, directo a Mar del Plata para ganar. Exacto. De Miami nada más. De Miami, una escala ahí en Nadrogué, donde es su sede natal, y de ahí llegó acá, lo estaba esperando ya con el auto listo, entrenó jueves y viernes, y bueno, y tuvo la suerte de ganar hoy. Bueno, alegrías compartidas, así que a seguir disfrutando, dijo que ya tiene el costillar preparado, rapa. Así dice, yo le dije, hasta que no pasemos la técnica, no festejé nada, así que bueno, fue una técnica bastante exhaustiva, muy bien hecha, y bueno, contentos. Lucas, felicitaciones por todo este esfuerzo, sos uno de los últimos de irte del cartódromo, creo que bueno, compartiendo y cerrando un fin de semana de muchísima actividad. Sí, la verdad que sí, muy contentos, siempre acompañados de amigos, con el Colo, con Fernando, con todos los chicos que me están ayudando, y bueno, contentos por Robert, la verdad que no se va a olvidar más, y ganar su primera carrera, y bueno, un saludo para todos. Mercado Riqui, embutidos de primera calidad, especialidad en chivitos, lechones y corderos, excelencias en frutas y verduras, Mercado Riqui, Dorrigo Esquina Alma Fuerte, teléfono 472-3212. Todo techo, estructuras metálicas, trabajos de altura, en techos tinglados, galpones y hangares, todos los caminos, conducen al Negro Chávez, Gaboto 7567. Movisel, servicio especializado en celulares, reparaciones y accesorios. Movisel, Avenida Independencia 3555, de 8.30 a 13, y de 17.30 a 21.30. Agustín Torres, aquí estamos, Tamendi presente. Así es, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿De qué categoría estamos hoy? En la Lusthof 390 Master. Habías corrido en el verano, ¿no? Corrimos la de verano, y corrimos la primera que se hizo nocturna, y bueno, y ahora es la primera carrera de día que vamos a correr, así que estamos bien. Como sabés que, estamos charlando, porque estamos haciendo notas de padres e hijos que corren, de hermanos, como Guillermo y Ariel López, los Bartucci, tanto los Sprint, que también están acompañando a sus hijos, un deporte de familia, ¿no? Sí, esto es, más que nada, cuando lo sé familiar, se disfruta más, tiene un gustito extra. Realmente, bueno, ¿cómo nos preparamos para mañana? Estamos bien, estamos bien, seguimos ahí en la conversación, como tuvimos la primera, bueno, desafortunadamente, no nos favoreció la goma en la primera, pero bueno, ahora estamos ahí, estamos, creo que vamos a tres décimas y media de clasificación. ¿Estamos para pelear? Falta un pelito para pelear, hay Kika, bueno, y Julián, que siempre están ahí haciendo un poquito la diferencia, y nos falta un pelito para pelear con ellos. Tenés pilotos sin experiencia adelante, eso es lo bueno. Sí, sí, unos pibes, todos novatos. Yo creo que, bueno, Kika Discala es el referente nuestro, ¿no? Sí, 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 o sea, tenemos varios referentes, pero bueno, si nos ponemos a mirar en el historial de Kika, y miramos los campeonatos que tiene el argentino, creo que marca la diferencia. Creo que también ayuda eso, ¿no? Para el nivel, para superarse. Sí, obviamente, siempre es una exigencia para tratar de superar al mejor, ¿no? Si superamos al mejor, bueno, ahí podemos llegar a la batalla. Agustín, tres torres, ¿está faltando la torre número uno? Acá tengo dos. No, una de las otras que vayan también y con sus hijos, y bueno, mi papá se acaba de ir y mi mamá, como siempre, siguiéndonos de internet, que ahora se puede estar más cerca, gracias a eso, estamos más acompañados. ¿Quién trabaja en tu auto? Mariano Posato y él, de todo, de todo un poco. ¿La estás pasando bien? Sí, por suerte sí, esto no, aparte de pasarlo con mi hermano, lo disfrutamos, porque nos desenchufamos del trabajo, y la verdad que es lindo venir acá y disfrutar, más que nada. ¿Lo mejor para mañana? Muchísimas gracias a vos, y bueno, gracias a mi hermano, Mariano, a Toby, a mi papá, a mi señor, a mis hijas, y a todo lo que, que me dan una mano. Lo lograste, correr con tu hermano, que era un poco un sueño, siempre hablás de la familia, que te acompaña. Sí, sin hablar, siempre es lindo estar con la familia acompañada, y bueno, más que nada ahora disfrutándolo de él también, que está corriendo, y bueno, ayudándolo en todo lo que pueda. ¿También con el mismo equipo, con Marianito Posato? El mismo, el mismo, todo en el mismo techo. Abrazo grande, y nos vemos mañana. Dale, si Dios quiere, mañana esperemos, bueno, tener un buen fin de semana, y poder redondear lo mejor posible, y bueno, como dijo él, agradecerle a Mariano, que trabaja incansable en los autos, a mi viejo, que también viene, está siempre apoyando, a mi señora, que se queda allá, y bueno, por ahí mañana calculo que van a venir, un saludo a todos ellos, y a todos los televidentes. Gracias. Dale, un saludo grande para todos. Gracias. final, negro, pie de plomo, pie de plomo, pie de plomo, Julián Muro, Julián Muro, ahí está, sí, morón, 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 por afuera, aquí, Cadizcala, aquí, Cadizcala, tercero, se metió, Cazú, Tincho, 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 Cazú, negrito, cuarto, gran largada, negrito, más atrás, menos, quedó séptimo, sí, séptimo, quedó Nico Torres, negro, en la largada, ahí viene el de Otamendi, adelante, Julián Muro, Marcelo, morón, negro, y Cadizcala, todos al ataque, todos al ataque, a buscarlo a muro, a buscarlo a muro, la fila india, el siete bravo, Emiliano, melo, negrito, y aquí, el tres, el de Mar del Plata, el campeonísimo, Julián Muro, que ahí estaba Marcelo, morón, se metió Tincho, se metió Tincho, Cazú, ahí viene cuarto, Tincho, Cazú, Emiliano, melo, y atrás viene también otro campeonísimo, que es Ariño, negro, ahí está segundo, segundo, Kika, segundo, Kika, segundo, Kika, cambió, se movió la estantería, el ocho de Otamendi, se viene, se viene Nico Torres, se viene Torre, negro, desde el séptimo lugar, hay que avanzar, no hay tiempo, se quiere escapar, ahí está Kika, de escala, Emiliano, Melo, Marcelo, Morón, y Tincho, Cazú, Tincho, Cazú, y se viene el ocho, se viene el ocho de Otamendi, se viene Nico Torres, se viene Torre, lo va a buscar al campeón, lo va a buscar a uno de los campeones, que es Ariño, negrito, hay talento por doquiera, ahí va, sí, sí, Nico, 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 el Otamendi, lo busca, lo ataca, se defiende allí con todo, Ariño, negro, no hay resistencia, no hay resistencia, sí, 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 Nico, Nico, Torre, negro, un paso más adelante para Nico, para ir a buscar el paño, negrito, el 32, Juan José Spinella, el 27, Sequiel Jiménez, está Brian Magliano también, el número 31, pero el 3, ahí está Julián Morón, Titánica, Kika Discala, y ahí está, ahí está Marcelo Morón y Tincho Cazú, Tincho que viene acelerando, están buscando posiciones, y ahora sí, negro, el 8, el 8, el 8 de Otamendi, ahí va Nico, Torre, negrito, está la punta, ahí viene Cazú a buscarlo a Marcelo Morón, lucha de campeones, Muro campeón, Kika Discala campeón, ahí estaba Marcelo Morón también campeón, y ahora sí, negro, ahí viene con todo, acelerando Cazú, lo viene a buscar en la lucha titánica, se tiró, juntos a la par, negro, ¿qué pasó? Hubo, fuera de pista, allí lo tenemos, sí, fuera, 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 Marcelo Morón, negrito, los karting a la par, pero bueno, se viene el final, se viene el final, negro, ahora sí, va a ganar Muro, del equipo, del team, de Tinca, ahí de Vidosa, el team Vidosa, Rita, va a ganar Julián Morón, segundo Discala, tercero Melo, cuarto Torres, quinto Espinela, sexto Esquiel Jiménez, séptimo Baral de Mariano, octavo Marón, Morón, Morón, Ferretería Corralón, Mariano, Mar de Cobo, Mariano, teléfono, 0223-5844-068, Silemar y Escape Sonorio, ventas por mayor y menor, mecánica en general, Champagnat, esquina Valcarce, teléfono, 477-2861, taller de pintura y carrocería en El Paisano, Uruguay, 2252, celular, 2236-8367-03, teléfono fijo, 223-476-5039, transmisiones, campana, cajas de cambio, diferenciales, corona, opinión, engranajes, Quintana 5875, teléfono 470-3377. Final, final de la ciudad, los más veloces, Negrito, ahí están todos acelerando, entrar la curva 1, sí, sí, Franco, Franco, Vidosa, 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 Vidosa quedó adelante, se cruzó allí, Grostieta, el 29, se quedó Grostieta, Negrito, ahí está Ferlino, está Kuki Veneciarte también, está Kuki Veneciarte, van a quedarse allí, muy relegados, Negrito, la carrera que continúa, Vidosa que tomó la batuta, ahí está también, todos, bueno, levantando la mano, está Valentino Zingres, en esta, en esta largada, pero sí, aceleró con todo, Franco, Franco, Vidosa, Negrito, se fue para adelante, estaba la Forgia, Leo Maresca, y ahí está el 7 bravo, Negrito, el 7 bravo, Agustín Coco, desde la retaguardia, Rocco Moreno avanzó, aprovechó el colapso que hubo en la largada, y avanzó mucho Rocco Moreno, está peleando allí, mano a mano, con Agustín Coco, el segundo lugar, viene Leo Maresca, más atrás, Franco, la Forgia, pero sorprendió, sorprendió la largada, sorprendió Rocco Moreno, que largaba desde la retaguardia, largaba último, y ahí está tercero, ¿qué pasó, Negrito? Volaron, volaron, allí Roquito Moreno, salió por el pasto, pero lo va a ir a buscar a Coco, en esta, tiene realmente un misil, ahí Roquito Moreno, acelera muchísimo, aprendió muchísimo, y está adentro de los talentos también, y Agustín Coco, que está allí, allí se va, Franco Lede, Vidosa se va para adelante solo, solito y solo, Leo Maresca, aquí viene la Forgia, el número nueve, le digo que Juan Carlos Baraco, pero el seis, es Franquito Vidosa, que quiere tomarse el buque, y quiere ganar en Mar del Plata, Negrito, la segunda carrera del año, ahí estaban con todo, Coco, se viene Moreno, ¿qué pasó, Negrito? Se pasó, se quedan los dos, Negrito, segundo y tercero, se queda segundo y tercero, ahí está Coco, el siete, está Rocco Moreno, ¿qué pasó, Negrito? Una pena, realmente, venían luchando por el segundo lugar, Vidosa más cómodo adelante, ahora entre Franco Laforgia y Maresca, va a ser segundo Franco Laforgia, va a ganar el team Vidosa, va a ganar el team Vidosa, Franco, Franco Vidosa, gana, Negrito en Mar del Plata, en la ciudad, segundo Laforgia, tercero, Maresca, cuarto, Maraco, quinto, Valentino Cisnes, sexto, Mateo Ferlino, y séptimo, Luca Veneciarte, ganó, Franco Vidosa. Bueno, piloto feliz. Sí, la verdad que sí, Nero, piloto feliz, al fin se nos da, veníamos de la nocturna, que con Jonito Benito también habíamos logrado el segundo puesto en la general, así que bueno, ya en la segunda fecha lograr esto, la verdad que es un logro. Hay un nivel realmente superlativo en la categoría, ¿no? Sí, obvio, la verdad que la clasificación de ayer, diez autos en dos décimas, la verdad que una locura, eso dice que es un nivel enorme, así que nada, contento de poder estar a la altura de todos los chicos, que la verdad que subieron mucho de la Junior este año, y andan todos al mismo nivel que nosotros, así que nada, contento de poder hacer pelea. Se ve reflejado cuando los chicos salen del karting, que pasan por el zonal, llegan a nivel nacional, realmente creo que todo eso también nos da el parámetro de qué nivel tenemos hoy acá. Sí, obvio, es más, sin ir más lejos, lo tenemos en el equipo del Autaro Godino, que ahora está corriendo un turismo pista, Martín Chico, uno también que salió de acá, la verdad que son varios, Franquito Villabrille también, nada, es una cuna de campeones esto, como Jorjito Barrios, sin ir más lejos, así que bueno, esperamos nosotros también, en algún momento y en algún futuro, poder seguir escalando en este automovilismo, y bueno, meterle ahora lo que queda de este campeonato, y bueno, lograrlo en lo posible. Hoy Hernán Palazzo terminó cuarto, segundo en lo cochense Castro, así que no podemos pedir más, ¿no? No, no podemos pedir más, la verdad que felicidades a Marquito Castro, un amigo también, y bueno, Hernán Palazzo también otro pilotazo, que hizo podio hoy, a nivel nacional, así que nada, un orgullo por ellos, y bueno, ojalá podamos seguir los mismos pasos, ¿no? No lo viste correr por ahí, en el karting a Castellano, a Jonito, pero Jonito estuvo también arriba del podio, fijate vos, qué caudal competitivo tenemos en este zonal. Totalmente, y aparte saliendo todos de acá, de la AZK, que eso la verdad que es un lujo, todos corrieron en este kartódromo, y bueno, como te decía, yo corrí la nocturna de verano, con Jonito Beneditis, que también, otro salido de esta... Junto con Franco, con el hermano. Exactamente, así que bueno, la verdad que muy contento, es el nocturno ese, yo con un piloto de su experiencia, así que nada, más que contento. Abrazo grande, y a seguir con este nivel, y el karting, que también sigan dándonos estas pruebas de calidad. Así es, Nero, dejame agradecerte a vos por hacerme la nota, a mi amigo, a mi familia, que me apoyan y me bancan día a día en este deporte, y bueno, esperemos poder llegar a lograr el campeonato, y vamos a seguir peleando carrera a carrera. Claro que sí. Gracias, claro que sí, Diego. Bueno, felicitaciones, no te invitamos, no te entrevistamos cuando ganaste la primera del año, así que, gran regreso al karting, personal. Sí, la verdad que sí, pudimos ganar la primera del año, y bueno, ahora llegaron un segundo puesto en la segunda fecha, sumando para el campeonato, estamos muy contentos. Bueno, realmente primero en el campeonato, entonces. Sí, la verdad que sí, pudimos hacer una diferencia de puntos, pero bueno, vinimos en busca de eso, de sumar puntos, y la verdad que el equipo funcionó todo muy bien, así que agradecerlo a ellos. Diego, ¿a qué se debe, a qué se debe este reentren de vuelta? La verdad que nos dieron ganas de correr, bueno, pudimos charlarlo con Franco, me alquila un motor, estoy en asesoramiento con ellos, así que... de Franco Crielli, que no pudo estar, pero bueno, está en la mano de Fede, que la verdad que el equipo es increíble, y bueno, acá están los resultados. Bueno, un momento muy feliz, te lo merecías. Sí, la verdad que hace tiempo que no corríamos, y bueno, volver a la Sudán, la que es la más fuerte, primero y segundo, es muy bueno. Bueno, a seguir disfrutando, gran nivel de la categoría. Bueno, muchas gracias, a mi viejo, a mi tío, a mi mamá, a todo el equipo Crielli, a Fede, y a todos los que me dan una mano, que la verdad que muchas gracias a ellos. Buen año. Gracias. ¿Contento con este reentreno en el karting? Sí, contento de volver a correr, contento por eso, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en el auto, y en... nada, hay que practicar, venir a entrenar, que ya se va a encontrar la vuelta, para andar ahí adelante. ¿Te hiciste notar en la primera del año, y nuevamente? Sí, de a poco, hasta encontrar el auto, y bueno, cuando tengamos el auto ahí para andar, aprovecharlo lo máximo posible, y exprimirlo. Bueno, el placer de estar arriba del karting. Sí, contento por haber vuelto, pero bueno. ¿Qué se debe todo esto? ¿Con qué equipo estás? Con el equipo de Car Republic, me lo atiende el Vasco, y con motores del Marce, que la verdad me entró un cañón, así que muy contento. Bueno, felicitaciones, nos alegramos por vos, por tu viejo, tu hermano, que seguramente, bueno, están apuntalando toda esta actividad. Muchas gracias a vos, negro, por hacerme la nota, agradecerle a Agui Rodríguez, que laburó todo el fin de semana, al Vasco, a Marcelo, a mis viejos, que hacen un esfuerzo muy grande, para que yo pueda estar corriendo, a mi hermano, y a todos los que me apoyan. Estás en la categoría más picante, la más veloz, así que bueno, buen año. Sí, una categoría que está muy pareja, y que pequeños detalles hacen la diferencia, y bueno, va a haber que trabajar en eso. Abrazo grande. Muchas gracias. Dos por uno, dos por uno, la verdad que bueno, hago la nota con dos ganadores, padre e hijo, mejor no podía haber sido. Imposible, faltaría Julián y estamos los tres. Pero sí, Julián Muro. Sí, señor Julián Muro. Sí, la verdad que bueno, se trabajó mucho para esta carrera, fue muy buena, y tenés que tener las cotas de suerte. Se dan esas cosas, pero bueno, vos picaste adelante, hiciste la pole, largaste del lado de la pole, así que bueno, mucho esfuerzo, mucho sacrificio en la semana. Sí, la verdad que sí, laburamos un montón, probando cosas, bueno, tanto yo como él, Julián y los chicos del Trenomenta, que anduvimos todo muy bien, y bueno, ahora a pesar la carrera que viene, la verdad que puede ser una buena, una alargada, que me puede escapar en las tres primeras, cuatro vueltas, y en las últimas diez, nueve vueltas, cuidar el auto, para la carrera que viene, que se corre con un musa. Vos pensás en la próxima carrera, tus amigos están pensando en el viernes, no sé, dice que una picada, qué sé yo. No, creo que el primero que lo tiene que pagar es muro, el asado, porque debe, ahí está Julián, debe atrasado, entonces bueno, vamos a ver si lo hacemos entre los tres. Bueno, Julián, que, que domingo, ¿no? Tremendo domingo, creo que el mejor domingo de nuestra historia, tres gol, tres victorias, tres series, tres finales, no, no es para, no, no pasa seguido, y es el fruto de todo el laburo que venimos haciendo y bueno, poder capitalizarlo en los tres, es una alegría enorme. Yo creo que ni siquiera lo pensás. Y no, es muy difícil, esta categoría, muy difícil poder hacer esto, la verdad que hoy se dio todo redondo y por suerte pudimos redondearlo y bueno, a recordarlo por mucho tiempo, ¿no? Bingo entonces. Sí, sí, ahora bueno, lo bueno es que como ganamos los tres, dividimos el asado entre los tres. Bueno, se va aclarando, se va aclarando. Vamos a fuego, bueno, bueno igual, yo pongo el helado, dale. Así que bueno, felicitaciones, este gran triunfo en la Sudán. Bueno, muchas gracias, la verdad que él hace un laburo tremendo y bueno, tratamos de que todos los autos estén competitivos, puede ser que una fecha no se gane, pero lo importante es que es ser competitivo y eso la verdad que no lo hacemos solamente esta fecha, lo hicimos un montón y mostramos que los tres están en pista, la verdad que están muy firmes y bueno, muy felices por todo el equipo. Julián, pocos saben el esfuerzo que hacés para estar hoy acá, ¿no? el trabajo que dejás pendiente para correr el fin de semana en Mar del Plata. Sí, yo creo que todo el mundo hace un esfuerzo enorme, la verdad, muy poco se dedican a esto profesionalmente y no, poder, nada, uno tiene laburo, tiene sus cosas, su familia y se hace cada vez más difícil, ¿no? pero bueno, la verdad que contento de poder estar acá, que es lo que disfrutamos, lo que nos apasiona y poder seguirlo haciendo hasta que se pueda. a seguir viviendo este clima de alegría que pocas veces se da, así que bueno, de acá hasta la próxima carrera y festejo todos los días. tal cual, ahora festejar y bueno, no hay que dormirse y ya preparar para la próxima porque si viene rápido. ¿Alguien especial te entregó la bandera a cuadros? Sí, Manu y Néstor, me entregó la bandera. Tu padre es deportivo y tu hijo. Sí, sí, la verdad que, nada, muy contento que esté acá, con el clima, hoy se dio como para que venga y, así que nada, contento y espero que sea la primera de muchas. Chao, Néstor, para vos también, felicitaciones. Gracias, negro querido, espero que pueda continuar en esta brecha, que sigamos trabajando y que llegan los resultados. Gracias, amigo. Cayó el telón, una vez más, esperando haber complacido todas las expectativas que ustedes siempre tienen sobre esta producción periodística, líder con el automovilismo zonal y agradecerle siempre al coyote Pablo López por el esfuerzo y la predisposición que pone en cada compacto de esta hora del automovilismo deportivo y obviamente a todos ustedes, nuestros seguidores de tantos años, los esperamos dentro de siete días, no sin antes reiterarle que lo mejor, lo mejor está por venir, por competir, claro que sí. 737, come on out of the sky, won't you take me down to Memphis?